Venimos más rápido que el viento, rompiendo todas las barreras, todas las barreras. Podrán venir muchas, aparecer otras tantas, pero siempre se quedarán detrás de nosotros. Somos la bachaquera, la bachaquera, la bachaquera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.